Vamos a la serie central, vamos para allá, ronda 4 de 16 en este modo Mi Equipo, con nuestro preciosísimo coche y tenemos rueda de prensa el día 18, vale, tenemos 9 días hasta el Gran Premio de Mónaco vamos a hacer las actividades que yo creo que vamos a meter escapada de equipo financiada, uy, esto nos gustea muchísimo, vamos a meter la escapada de equipo y vamos a meter, mira, reflejos esto aquí, rodaje de promoción del piloto, yo creo que reflejos y rodaje de promoción, perfecto, ahí está actividades bien puestas, secciones, vale, tenemos 600.000, no podemos invertir en absolutamente nada ahora mismo en absolutamente nada más que en mejoras, que ahora las haremos en cuanto haga el busteo pertinente, lo que hemos comprado las piezas vamos a poner las primeras para los libres, seguramente tengamos que sancionar en esta temporada bastantes veces quizás dos o tres, yo lo veo clarísimo, vamos, lo veo muy muy claro caja de cambios de momento se está comportando bien, así que no tenemos ningún tipo de problema en esa cosilla y por lo demás, bien, ya sabemos que nuestro rival ahora mismo es Stroll en el Mundial es Fernando, pero bueno, Fernando hace unas carreras terriblemente buenas y está bastante fuera de nuestro alcance vamos a ver si llega en el día 14 la escapada de equipo financiada llega mejora de desgaste general, llega mejora de culata y paramos el día 14 y vamos a hacer mejoras aquí, vale las hacemos aquí, rápidamente, aerodinámica tenemos 1%, 2%, vale, aquí tenemos una de motor hecha y de durabilidad, importante hacer durabilidad, es muy 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 importante tener mejoras hechas de durabilidad porque es de lo que más se gasta así que vamos a meter esta, vale, y vamos a meter también, bueno, motores en lo que más chetados vamos deberíamos meter en otra cosa, pero es que motor también tenemos muy muy buena moral tenemos muy buena moral de motor y es más posible de que no fallen las mejoras, ¿no? así que vamos a invertir también en motor así que ahí está invertido, podemos hacer algo más de aerodinámica, puede ser sí, podemos hacer esta que está rebajada que nos reduce la resistencia ¡ay, no! nos quedan nada de puntos vale, pues nada, no la hacemos pero yo creo que ahora en el día 17 sí la podemos poner a hacer herramientas de reflejos ahí está recursos semanales perfectos y vamos a meter la de aerodinámica efectivamente, aquí está 40% de posibilidad de fallo, está complicada la verdad está bastante, bastante difícil 17 de mayo, ya no queda nada, ¿no? tenemos un millón no podemos hacer nada y aquí acabamos de recibir una llamada de nuestros socios de Mercedes nos traen muy buenas noticias han desarrollado una nueva mejora para nuestro grupo de motor esto es excelente porque vamos a tener un motor muy bueno pero tenemos un coche bastante patata en lo demás así que veremos a ver y ya tenemos un día hasta el Gran Premio de Mónaco así que creo que no podemos hacer absolutamente nada más no podemos mejorar nada nos cuesta un millón esto la experiencia del segundo piloto mejorará ligeramente lo de la experiencia la verdad es que nos viene bastante bien nos viene bastante bien pero es que me interesa también invertir bastante en marketing pero marketing ya cuesta un dineral terrible cuesta un dineral muy muy grande vamos a tener que hacer personal yo creo sí, vamos a hacer esta mejora sin duda alguna, personal eso es, para que mejore nuestro compañero y ya pues nos vamos al Gran Premio de Mónaco vamos para allá que difícil se está haciendo el conducir aquí ¿vale? eso es, morado vale, vamos por el siguiente vale madre mía va a ser de milagro el morado ahí está de milagrísimo vale, vamos por el último bueno, no, que último si ya hemos acabado pues nada, el resumen vale ZOO 200 puntos nosotros 600 como siempre sacamos bastante lo que se convierte en un total de 1100 puntos de recursos está bien vamos en las rebajas que también hemos sacado bastante creo que solo nos hemos quedado una en el tintero así que bien la cámara de combustión esa que ya nos va a salir prácticamente gratis y bueno el amortiguador de balanceo de chasis ya ni os cuento motor de combustión interna bien, bien una rebaja del 10% bastante buena rebaja la verdad y eso que sigue bajando reducción de peso eso ya se va a las 900 también el amortiguador de balanceo muy bien muy bien la verdad el amortiguador de balanceo está 120 ya está absolutamente ya gratuito vale, prestigio de equipo ok 7 combinado ya casi estamos en el prestigio 8 cuarzo como siempre surgiendo surgiendo de nuevo como siempre vamos a la cual ojito porque está está nublado está nublado el tema menos mal que no nos va a llover así que nada vamos a hacer dos intentos en esta Q1 y a ver si conseguimos pasar a Q2 aunque lo veo complicado vale el coche es una patata inamovible pero macho 19 terrible terrible vamos a intentar mejorar en la segunda vuelta pero creo que estamos lejos de Russell creo que estamos bastante lejos no metimos tiempo de reparo no me jodas no me lo puedo creer que nos tenían que reparar el coche es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer en fin nos íbamos a quedar sin tiempo igualmente nos íbamos a quedar sin tiempo igualmente que terrorífico de verdad que terrorífico que terrorífico en fin es que da igual es que da exactamente lo mismo Zu tampoco ha pasado estamos muy lejos de los de los Alfa Romeo de hecho le ha metido casi dos décimas Rayconen a a Zu entonces pues vaya terrorismo vaya terrorismo nada vamos a ir a la carrera directamente y a ver que pasa porque vamos terrible terrible veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy el fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila estas son las demás posiciones de salida Hamilton Sainz Max Verstappen y Pérez Norris Riquiardo Gasly y Fernando Alonso Vettel Zunoda Esteban Ocon y Stroll Rayconen Giovinazzi Juan Yuzhou y Mick Schumacher Latifi Russell Rodríguez y Nikita Mazepin ya queda poco para que empiece la carrera a ver quién vence hoy bueno allá vamos confío en ti no me falles pese a que el juego me ha colocado los medios voy a arrancar con los blandos porque creo que voy a parar temprano para rodar más rápido yo a mi bola espero que salga bien espero que salga bien y a ver qué pasa pero no sé yo nos la vamos a jugar nos la vamos a jugar y espero que salga bien voy a reducir combustible porque aquí en en Monaco pues se va a gastar poco la verdad yo creo que se va a gastar poco así que ya está está todo correcto y vamos a ver qué pasa la salida esperemos que no haya ningún incidente Leclerc sorprendentemente sale primero yo me he quedado bastante flipado así que nada vamos a darle caña y a ver qué pasa la salida es buena frenamos 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 vale hemos pasado a Russell cuidado 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 que no se produzca por aquí ningún toque cuidado cuidado por aquí como frena la Tifi madre cuidado cuidado vaya atasco vaya Schumacher vale pasamos el Schumacher bien bien espero no haber dañado nada el coche por favor está bien está bien el coche bueno vamos a abrir el panel de daño porque en la quali sufrimos con con el tema del fondo plano y espero no cargarmelo aquí voy a intentar hacer las curvas sin tocar los pianos porque si no me cargo el fondo vale pues nada hay que intentar pasar a la Tifi porque tiene neumático medio y va a ir bastante bastante más lento yo creo entra gente a boxes entra gente a boxes vamos a intentarlo con la Tifi tenemos que traccionar mejor en alguna curva y a ver si podemos pero es que el coche está falto de todo de tracción y de absolutamente todo bandera amarilla detrás el otro Haze Mazepin Mazepin rotura yo creo de motor si, si, si va muy lento va muy lento el primer sector va extremadamente lento vamos motor vamos motor si señor a partir de esta vuelta se permite el uso del DRS podemos activar que pasadón pasadón a la Tifi bien, bien, bien bien si señor la Russell también ha pasado a la Tifi madre mía uy, uy accidente ah no es Mazepin ay que me he distraído que me lo como que me como el muro madre mía han faltado milímetros madre de dios acercamos ya la ventana de parada los blandos todavía van creo que muy bien por eso nos estamos acercando las Alfa Romeo porque los blandos ahora mismo van mejor en cuanto vea que van peor o estamos taponados cogemos paramos e intentamos hacer algún undercut el coche empieza a ir un poco feo la rueda tenemos DRS voy a intentar aguantarlo entonces seguimos mejorando nuestros registros personales mientras sigamos mejorando no tenemos que entrar ahí está nos llaman a boxes entraremos entraremos ahora a ver si conseguimos hacer undercuts a la gente delante por lo menos para intentarnos poner delante de Zu estaría bien estaría bien vale vamos para adentro cuidado ahí está perfecta entrada vamos a ver ha entrado gente delante vale detrás no entra nadie perfecto no nos van a molestar ahí no nos molesta nadie está todo perfecto mucha gente va a intentar hacer undercuts vamos a ver parada lenta parada lenta 2-8 parada bastante lenta ahí está cuidado salimos derrapando no hemos recargado no hemos recargado mucho pero ahora hay que apretar a tope hay que darle absolutamente todo nos sale yocón ojo ojo porque podemos hacer muchos undercuts ojo cuidado esto no es ninguna tontería nos ha salido muy cerca ocon no para la gente ahora sí que hemos mejorado los cronos hay un tapón delante zu zu ojo eh zu haciendo tapón a los líderes vamos zu vamos zu que nos puedes dar la vida vamos zu zu líder eh zu es líder ahora mismo vale vamos 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 tenemos que llegar a esa cola de coches tenemos que llegar a esa cola de coches vale DRS con ocon DRS bien esto es bueno eh esto es bueno vamos a guardar ahora un poco de de airs porque vamos a necesitar para el final de carrera eh va a ser muy importante a ver como acaba esto pero si se pegan delante se pueden venir cosas eh nos van a faltar vueltas yo creo pero habrá que echarle bemoles eh habrá que echarle bemoles para para intentar pasar a gente ahí no para nadie aún eh los dos Ferrari van líderes si si los dos Ferrari van líderes virtuales ojito a eso eh nada es muy difícil pasar vale paran eh han parado algunos de los primeros que eran los que faltaban por parar los que tenían neumático medio y esa gente va a llegar muy rápido con el blando eh cuidado que no lleguen creo que no van a quedar vueltas pero macho uff le taponet le taponet vale a ver a ver que hacemos a ver que nos inventamos acompañe de un boxes vale paran ya eh para tú se acabaran los tapones vamos a ver vamos a ver porque ahora si estamos en posición real eh estamos decimoquintos uff hay que apretar hay que apretar ahora eh es muy difícil es muy difícil tenemos buenas velocidades puntas pero es muy difícil es muy complicado es muy difícil nada tenemos ya las ruedas traseras en la mierda es muy difícil eh oh y perdo el coche que lástima de verdad es muy difícil adelantar o sea es literalmente estar taponado si siguiera el tapón todavía quizás podríamos haber hecho algo eh pero es que ya no está ahora parece que están subiendo todos el ritmo un poco ¿accidente de dónde? ¿accidente de dónde? oye Jorge no me vaciles no me vaciles Jorge ay no teníais la oportunidad tío es muy complicado se me va mucho atrás hay algo mal en este coche que tira muchísimo atrás he intentado corregir el el subviraje que tenía antes pero ahora tengo un sobreviraje exagerado me gira bien porque el coche ahora me gira bien pero es terrible solo queda una vuelta de combustible vamos última vuelta agoto todo eh madre mía que me mato el coche es inconducible de verdad si no pongo cuarta ni tracción en fin joder decimoquinto que lástima que lástima es que no podemos hacer nada no podemos hacer nada ha sido una buena carrera en verdad porque hemos sido creo que los únicos de los equipos de atrás que lo hemos hecho bastante bien ahí está piloto del día yo creo que lo hemos hecho muy bien yo creo que lo hemos hecho muy muy bien lo hemos hecho muy bien al menos claro dentro de nuestras posibilidades sabemos que encima tenemos un coche muy fuerte en motor pero tenemos un coche muy muy débil en lo demás Leclerc ha ganado victoria de Leclerc en casa ahí le tenemos sí señor doblete de Ferrari creo si no me equivoco o sea ha sido esto impresionante para Ferrari ha sido absolutamente espectacular Zu que nos ha hecho el favor de hacer el tapón ese pero en cuanto pararon ya el tren no tenía poquita velocidad y se lió ahí está Leclerc primero segundo Carlos tercero Luis Hamilton doblete de Ferrari vamos esto llega a ocurrir en la realidad y se caería vamos ahora mismo medio bónaco qué espectáculo aquí están los resultados primero Leclerc segundo yo me he quedado flipado la verdad no sé qué ha pasado con Bottas y con Hamilton pero Sainz los ha pasado a los dos y finalmente ha quedado segundo muy buena carrera de Sainz supongo que habrá sido estrategia en boxes y mala noticia porque Fernando ha conseguido otros cuatro puntos para la escudería francesa de Alpine terrible para la clasificación Fernando que ya se coloca adelante con siete puntos seguimos delante de Zunoda que no ha vuelto a puntuar más entonces pues de momento todo eso perfecto Leclerc que sube en el campeonato bastante Sainz hasta ahora estaba por delante y Verstappen que conserva ese liderato pese a que a Red Bull hoy no se les ha visto nada nada bien Constructores todo se mantiene igual nosotros con esos dos puntos y Alpine con esos siete que también tiene Fernando así que nada avanzamos 3-3 empate con Stroll y nos sigue ganando 10-8 cuidadito también con el duelo con Stroll que está bastante curioso deducciones por daños y eso ahora lo veremos pero creo que nos habrán quitado bastante nos sube Prestigio a nosotros Zu también Prestigio 7 muy bien Zu vamos bastante bien en cuanto a Prestigios y vamos a ver el tema de los daños y de los bonus del equipo no hemos superado a nuestro rival lógicamente hoy no hemos sido capaces de superar a Lance Stroll y deducciones lo que esperaba menos 50 y eso que no hemos tocado apenas pero bueno en fin 700.000 700.000 hombre supongo todo lo que hemos hecho en los libres de daño pues ha contado ha contado así que nada veremos que pasa en el siguiente gran premio ya nos despedimos de Monaco el siguiente puede ser Azerbaiyán no sé cuál es no me acuerdo no sé fuel